¡Ah! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va a ir adelante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! A ver A ver Vamos a contar ¡Mamá con Ferrita! A ver El equipo no es muy fuerte Vamos ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Vamos con el equipo azul! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once!